Hola de nuevo amigos, bienvenidos nuevamente al curso de CoinNighter en este tercer video tutorial impartido por mi persona Ebro Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be En el video tutorial anterior estábamos trabajando sobre una vista y un controlador, es decir, los vistas y el controlador por defecto que trae la instalación de CoinNighter. Hicimos una modificación sencilla a la vista, le cambiamos el nombre al controlador, vimos de que manera debemos llamar un controlador, de que manera debemos llamar al archivo del controlador, como cargar la vista desde el controlador y que palabras reservadas no podemos usar para nombrar nuestros controladores y nuestras funciones. Antes de empezar a trabajar con lo que son los modelos y conexión a la base de datos, debemos ver que son los archivos de configuración de CoinNighter para que se nos haga más sencillo de ahora en adelante el trabajo con este framework. Para ello vamos a nuestro entorno de desarrollo, nuestro editor de texto, nuestra preferencia. Y vamos a trabajar con lo que es la carpeta config. En la carpeta config están todos los archivos de configuración de CoinNighter, algunos de ellos debemos usarlos desde el principio de nuestro proyecto, otros los podemos ir utilizando mucho más adelante, como es el archivo hooks, que en muchas ocasiones no es necesario utilizarlo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es unas pequeñas modificaciones al core decode Nighter, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a empezar en orden, viendo cada uno de los archivos de configuración que tiene este framework. El primero es el archivo autoload, que como su nombre lo indica, permite cargar de manera automática recursos. Aquí nos da unas pequeñas instrucciones, nos da la explicación de qué es el autoload en inglés y todo ello. Como les digo, siempre los archivos de CoinNighter vienen muy bien documentados, con comentarios que nos indican cómo funcionan y cuál es su objetivo, cuál es el objetivo de este archivo. El objetivo principal del archivo autoload de CoinNighter es cargar recursos de manera automática y global en nuestro sitio web, es decir, que podemos cargar, que los archivos que carguemos o las librerías que carguemos mediante el archivo autoload estarán disponibles en todas las ventanas de nuestro CoinNighter y en todos los controladores y modelos. El archivo autoload, como la mayoría de configuración de CoinNighter, se compone de un arreglo, un arreglo llamado autoload, el cual no podemos modificar el nombre porque internamente CoinNighter está preparado para buscar el arreglo autoload. ¿Qué podemos cargar de manera automática con CoinNighter? Podemos cargar paquetes, que son paquetes desarrollados por terceros para colocarlos en nuestra instalación de CoinNighter con algún tipo de función. Esto por lo general no es muy común utilizarlo. ¿Qué otra cosa podemos cargar con el archivo autoload? Librerías, es decir, las librerías que posee CoinNighter. En la parte superior siempre les dará un ejemplo de qué manera pueden cargarla, por ejemplo. Aquí dice que en el arreglo debemos pasar, separados por coma, todas las librerías que deseemos cargar. Si yo deseara cargar la librería database y la librería session, lo haría de esta manera. Haciendo esto que hice aquí dentro de este arreglo, estoy diciendo a la CoinNighter que en todos los entornos de mi sitio web, quiero que esté disponible en la librería de base de datos y la librería de sesiones. Vamos a hacerlo tal y como estaba y así sucesivamente cada una de las librerías que posee CoinNighter que podemos verla en la documentación de dicho framework. Que son todas estas que tenemos aquí, todas y cada una las podemos cargar de manera automática mediante el autoload. Solo algunas librerías no se cargan en la autoload ya que siempre se cargan en CoinNighter como lo son la librería load. Que siempre está disponible en CoinNighter ya que esta nos permite cargar las vistas, los modelos y todo ello. Los siguientes que podemos utilizar en el autoload son helper. Es decir, los asistentes que trae CoinNighter. Cada uno de los que ustedes ven aquí pueden cargarlos de manera automática mediante el archivo autoload. Por ejemplo, si todas las ventanas de su sitio web van a tener formulario, pues sería muy buena idea cargar de manera automática el helper form y siempre deberían cargar el helper url ya que es muy utilizado en todo el sitio web. De esta manera el helper form y el helper url estaría disponible en todos sus controladores, en todos sus modelos y en todas sus vistas. Sin necesidad de llamarlos uno a uno en cada uno de los controladores. Lo siguiente que pueden cargar son archivos de configuración. En ciertas ocasiones las librerías se pueden configurar en archivos separados. Es decir, para no estarlas configurando cada vez que hagamos un llamado. Esos archivos podemos guardarlos en un lugar específico que más adelante lo vamos a ver. Y cargarlos de manera automática. Por ejemplo, si ustedes desarrollaron una librería para cualquier trabajo que ustedes desearon y la librería requiere cierta configuración, ustedes pueden guardar la configuración de esa librería en un archivo y autocargarlo mediante esta línea que está aquí. Y que otra cosa podemos cambiar con el autoload, los lenguajes. Con Igniter, por lo general, nos permite cargar varios lenguajes, archivos de lenguaje a nuestro sitio web. Si queremos hacer un sitio web multilinguaje, mediante este índice de este arreglo autoload podemos cargarlo de manera automática. Y finalmente nos permite cargar modelos. Es decir, si en todo nuestro sitio web necesitamos un modelo para conectarnos a la base de datos, pues es más lógico que lo carguemos de manera automática mediante esta línea que cargarlo en cada uno de los controladores independientemente. Y bueno, eso es todo lo que podemos hacer con el archivo autoload. Es un archivo muy potente ya que nos va a ahorrar cierto trabajo. Pero eso sí, no carguen todo de manera automática, por ejemplo. Puede ser que la clase Table solo lo vayamos a utilizar en una de nuestras ventanas de nuestro sitio web. Entonces, no sería lógico cargarla de manera global a toda nuestra página. ¿Por qué? Porque estaría consumiendo recursos y estaría haciendo nuestro sitio web un poco más pesado. De la misma manera con los helpers, o con los archivos de configuración, o con los de lenguaje, o con los modelos. Por ejemplo, puede ser que yo necesite el helper email para enviar email en determinado controlador, pero no lo voy a necesitar en todo. Entonces, en vez de cargarlo de manera automática mediante el autoload, lo cargo en el sitio que yo lo necesite. Caso contrario, el helper form. ¿Por qué? Puede ser que en todo nuestro sitio web necesitemos un formulario, pues sería buena idea cargarlo de manera automática. Pero eso depende de lo que ustedes estén desarrollando. Eso va a depender siempre de su proyecto. Bueno, ya que vimos que es el archivo autoload que lo estaremos usando en nuestros desarrollos, vamos a pasar al archivo config. El archivo config es el archivo central de Codeignite. En el archivo config, lo primero que podemos configurar es la base url. ¿Qué es la base url? La base url es el dominio principal de nuestro sitio web. En este caso, como estamos en local, es localhost.com.inite. Pero como les dije en el video anterior, vamos a crear dominios virtuales para nuestros desarrollos en local. Pero eso lo vamos a hacer en los siguientes video tutoriales. Entonces, copiamos esta url y la pegamos aquí donde dice base url. Tal y cual como está con el http 2.0. Slash, slash. ¿Por qué? En ciertas ocasiones vamos a necesitar utilizar esta dirección en nuestras vistas. Y simplemente con hacer un llamado a la función base url, pues nos cargará directamente esto. Eso también lo podríamos hacer manualmente, pero ¿qué pasa? Si yo cambio de dominio, por ejemplo, si yo tuviera mi sitio web montado en un dominio llamado midominio.com Y estoy usando la función base url para generar mis enlaces y me mudo a otro dominio.com Automáticamente todas mis vistas se van a actualizar con la base url. Cosa que no sucedería si lo voy haciendo manualmente como en cada una de las vistas. Esto lo vamos a dejar como estaba hace rato. Y cuando creemos nuestros dominios virtuales, vamos a cambiar esta configuración. También vamos a ver de qué manera no tener que estar configurando la base url manualmente, sino que se haga de manera automática. Eso lo vamos a ver en unos instantes cuando vemos el archivo constante. Ahora, la siguiente configuración que me permite Codignator es el IndexPage. En el video tutorial anterior, creamos un archivo htaccess que es este que tenemos aquí. Vamos a abrirlo. En donde eliminábamos la palabra index.php de las url. Entonces, al hacer esto, podemos perfectamente del IndexPage eliminar el index.php. Y no nos modificar el funcionamiento de Codignator. Seguirá funcionando de manera idéntica. Esto, por lo general, es recomendable dejarlo en blanco y hacer el procedimiento con un archivo htaccess que hicimos en el video anterior. La siguiente configuración que nos permite Codignator es los protocolos de las URI. Es decir, de este tipo de url amigables que utiliza Codignator. Comprendidas por controlador, método y parámetro. Esto, por lo general, está en auto. Y, por lo general, todos los servidores permiten una configuración automática a lo que es PadInfo, que es la más utilizada para generar las url amigables que utiliza Codignator. En esta explicación nos dice que si tenemos algún problema con los servidores, con el servidor al momento de generar nuestras url amigables, vayamos probando cada uno de estas diferentes configuraciones hasta que encontremos donde no funcione de manera adecuada. Por lo general, en los servidores que yo he probado, dejándolo en auto, funciona de manera correcta. Pero si es el caso de ustedes, que no funciona de la manera que debería funcionar, pues vayan probando cada uno de estas configuraciones que nos presenta aquí en los comentarios de Codignator. Vamos un poco más abajo. Y tenemos los que son sufijos url. Para ver que son sufijos url, vamos a llamar aquí a nuestro controlador index, a su método index, que es el mismo que estamos viendo aquí. ¿Qué son los sufijos de las url? Aquí nos pone un ejemplo, que a la final le agregue alguna extensión. Si yo a esta url le coloco .html, me va a dar error 404. ¿Por qué? Porque Codignator no entiende que es esto que ustedes le están pasando aquí al final a la url. Si ustedes deciden utilizar este tipo de extensiones en sus url, tienen que determinarlas aquí en los sufijos de url, por ejemplo .html. Ahora al actualizar, Codignator lo reconocerá como parte de la misma url. Pueden también utilizar extensiones que no existan, por ejemplo .html. Si ustedes colocan .html, pues perfectamente funcionará. También podrían colocar .php, igual les va a funcionar. O hasta algo que es totalmente imposible que sea .css. De la misma manera les va a funcionar. Pero ¿Qué pasa con las extensiones en las url? Eso no es amigable. Lo que son los buscadores no lo ven de muy buena manera, ese tipo de extensiones en las url. Y por eso yo recomiendo que esto se deje tal y cual como está. Si por algún motivo ustedes quieren que su url tenga ese tipo de extensiones, pues utilicenlo. Pero de verdad no se los recomiendo si quieren que su página tenga un buen posicionamiento en los buscadores. Además es que se ven mucho más limpias las urls sin ningún tipo de extensión. Y ocultamos de todas las personas con qué tecnología estamos haciendo en nuestro sitio web. Ahora, el siguiente elemento en este arreglo es el lenguaje. Por lo general viene en inglés. Esto no quiere decir que si yo lo coloco en español, mi coordinator se va a traducir y me va a traducir todos estos errores. No, eso no quiere decir eso. Esto lo que quiere decir es que me va a traducir mis librerías. Vamos a hacer una prueba con una. Ahora, vamos a abrir nuestro controlador index y vamos a llamar a una this, perdón, low library calendar. Esta es una librería que posee CoinNighter que nos permite generar calendarios en nuestras vistas. Y podemos ver de qué manera se utiliza en la guía CoinNighter. La buscamos por aquí, librería calendar. Nos dice que debemos inicializarla de esta manera, this load library calendar. Vamos a ver si lo escribimos bien, library calendar. Y podemos mostrar un calendario de esta manera, con un simple echo. Echo this calendar generate. Este echo tendremos que hacerlo en la vista. Vamos a buscar por aquí un sitio donde colocarlo, aquí en el container. Abrimos PHP y cerramos. Ahora si actualizamos nuestra página web, veremos que nos generó un calendario en la parte de arriba donde se lo especificamos. Pero qué pasa, este calendario está en inglés, dice August 2013, Sunday, Monday, Tuesday y sucesivamente. Si yo quisiera este calendario en español, para no traducir yo directamente a la librería, puedo bajarme desde internet un paquete de idioma en español para CoinNighter. Yo he bajado uno y se los voy a colocar en el enlace de descarga junto al video, para que ustedes lo utilicen. Es de la versión 2.1.3 pero nos va a servir igualmente. Vamos a verlo, lo tengo por aquí en mi escritorio. Es este archivo que tenemos aquí. Esto lo bajé desde los repositorios de Geekhook de CodeNighter. Vamos a darle botón derecho, extraer aquí. Me genera una carpeta que dice Spanish CodeNighter Master. Y aquí tenemos una carpetita que se llama Spanish. Vamos a copiar esta carpeta. Dentro de ella tenemos lo que es Calendar Land, Datel Land, Diver Land, Make Land, todos los lenguajes para esas librerías. Vamos a copiarla y vamos a nuestra instalación de CodeNighter. Por aquí, htdocs, CodeNighter. Y la vamos a colocar dentro de Application y Lenguaje. Y la vamos a pegar aquí. Ahora, con una simple configuración nuestro CodeNighter va a cambiar todos los mensajes a español. En donde? Aquí en el archivo config colocamos Spanish. Es decir, el nombre de la carpeta que acabamos de pegar. Y si actualizamos, automáticamente CodeNighter nos tradujo todos los mensajes. Nos colocó agosto, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, así sucesivamente. Esto fue un simple ejemplo con el calendario. Pero podemos ver en que otras librerías lo afectaría. Vamos a ver por aquí lenguaje, Spanish. Nos afectaría los calendarios, las fechas, la base de datos, los emails, las validaciones de formularios, la clase de FTP, la clase de imágenes, de migración, de número, de profiler, de pruebas y de ugloa. Todos esos archivos nos afectaría esta traducción. Por ejemplo, vamos a abrir calendar. Aquí vemos, domingo, todas las configuraciones, date, todas las configuraciones que trae, Pakistán. Todo lo verán en español. Así pueden bajar una serie de idiomas. Pueden bajar desde el mismo repositorio de GitHub de CodeNighter. Todos los idiomas disponibles que ellos tienen. En este momento tienen 54 idiomas. Pero en nuestro caso nos interesa es Spanish. Como les dije, esta carpeta con lenguaje en español estará disponible en el enlace de descarga del video. Y deben pegarla dentro de su carpeta Application, en la subcarpeta Language y configurarlo mediante el archivo config de CodeNighter. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el Charset. Ya saben que el Charset son los caracteres que vamos a utilizar. Por lo general, se utilizan UTF-8. Muchos utilizan ISO. Pero, los mismos personajes de CodeNighter nos recomiendan UTF-8. Ya que es el más común que se está utilizando hoy en día y se quiere convertir en un estándar. Lo siguiente es habilitar hooks. Esto nos permite un término booleano. O es false o es true. ¿Qué son hooks? Hooks son modificaciones al CodeNighter. Al funcionamiento por defecto que tiene el CodeNighter. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a crear un hook y vamos a ver para qué sirve. Los prefijos de subclase es para cuando nosotros creamos nuestras propias librerías. Esto también lo vamos a ver un poco más adelante. Que es este prefijo para que lo entiendan un poco mejor. Los caracteres permitidos en la url es que caracteres nos va a permitir CodeNighter en esta url que tenemos aquí. Si bien nos dice de la a la z espacios del 0 al 9 y ciertos caracteres. Si yo borrara lo que es de la a la z y los espacios y actualizo CodeNighter. Perdón. Este es el dominio principal. Escribo index. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la url que yo estoy suministrando tiene caracteres que no se permiten. ¿Por qué no los estoy indicando aquí? Aquí ustedes pueden indicar más caracteres que CodeNighter no permite. Por ejemplo CodeNighter no permite en las url llaves. Si lo actualizamos aquí y colocamos una llave. Van a ver que me dice que no esta permitido. Pero si lo colocamos en los caracteres permitidos. Bueno perdón. No se pueden utilizar llaves ya que son caracteres no soportados en las urls de ninguna manera. Pero bueno. Esa era la explicación que les quería dar con los caracteres permitidos. Es algo muy claro. Los que están aquí se permiten y los que no están no se permiten. Por ejemplo si ustedes no quieren permitir números en sus urls. Borran esto de aquí. Y al momento de escribir algún número o algún parámetro que le estén pasando. Alguno de sus métodos pues no se lo va a permitir. Esto por lo general se deja tal y cual como viene. Lo siguiente son las QueryString. Las QueryString están deshabilitadas. ¿Qué son las QueryString? Las urls de este tipo. index.php slash variable igual valor. Estas son las QueryString. Esto por defecto en Codenighter no está habilitado. ¿Por qué? Porque estas no son urls amigables a las personas ni a los buscadores. Si de alguna manera ustedes necesitan habilitar los QueryString. Lo pueden hacer por aquí. Tal vez en un video más adelante lo hagamos. Pero no es algo muy importante. Ya que Codenighter trae un funcionamiento muy diferente en las urls. Y si ustedes habilitan los QueryString. Ya no funcionará de manera por defecto las urls que Codenighter trae. Es decir las urls amigables. Por aquí vemos. Lo que es. El error login. Es decir. Si queremos guardar en un archivo todos los errores que hayan ocurrido en nuestro Codenighter. Aquí nos dice. Cero. Es decir. Deshabilita el login. El error login está apagado. Es decir. No va a guardar nada. Si lo coloco en uno. Me va a guardar en el archivo log. Los mensajes de error. Incluidos los errores de PHP. Si lo coloco en dos. Los mensajes de debug. Si lo coloco en tres. Mensajes de información. Y si lo coloco en cuatro. Todos los mensajes. Por defecto viene apagado. Pero si usted en algún momento. Necesita guardar un log de todos los errores que van sucediendo en su sitio web. Pues aquí lo pueden configurar. También pueden configurar en que carpeta se va a guardar ese log. Por defecto. Coinator creara una carpeta llamada logs. Donde se va a guardar el archivo con el log de errores. Pero ustedes pueden especificar una diferente. Y los guardara con este formato de fecha. Lo que es año, mes y día. Hora, minuto y segundo. En formato inglés. Podrían perfectamente modificarlo a día, mes y año. Pero vamos a dejarlo tal y cual como está. Ya saben que la y mayúscula significa año de cuatro dígitos. Y minúscula año de dos dígitos. Lo siguiente es el directorio de caché. Esto es si habilitamos el cacheo de nuestra página web en CodeInniter. Por lo general. Por defecto, perdón. CodeInniter lo guarda en la carpeta System. En una subcarpeta llamada caché. Pero aquí podemos especificar una carpeta diferente. Lo siguiente es una clave de encriptación. Esto no lo vamos a ver todavía. Sino hasta que trabajemos con variables de sesión. Para que entiendan perfectamente. Para que sirve la encryption case. Básicamente es una clave. Que permitirá encriptar nuestras variables de sesión. Aquí nos permite configurar nuestras sesiones. El nombre que tendrá la cookie de sesión. 6Session. Por cierto. CodeInniter trabaja de una manera diferente las variables de sesión. No utiliza las variables por defecto de PHP. Las variables naturales que son el $Session. Sino que crea cookies. Y las trata a manera de sesión. Todas las cookies de sesión las va a crear con este nombre. Y tendrán una expiración de 7200 segundos. Es decir, dos horas. Por defecto no expiran al cerrarse el navegador. No están encriptadas. Y no utilizan database. Es decir, base de datos. Porque en ciertas ocasiones. Podremos verlos en la necesidad de guardar las sesiones en la base de datos. Si fuéramos a guardar las sesiones en la base de datos. Este sería el nombre de la tabla donde él la fuera a guardar. Y esto si queremos que las IP que se están recibiendo del usuario. Concuerde con la IP que se tiene guardada de la misma visita en la base de datos. Y si queremos que compare también el user agent. Es decir, navegador, sistema operativo y todo ello. Cada sesión dura 300 segundos para actualizarse. Es decir, cada 300 segundos va a estar actualizando su contenido. Esto puede ser que queramos cambiarlo. Yo por lo general lo dejo tal y cual como está. Para que cada cierto tiempo esté actualizando la variable de sesión. Que en realidad es una cookie. También Codenator permite crear cookies. Con una de sus helpers. Aquí podemos decir que prefijos van a tener las cookies. Cuál va a ser el dominio de cookies. En donde se van a guardar las cookies. Y si listas cookies van a ser seguras. Otra cosa que tiene Codenator es filtrado XSS. Es decir, el cross script. Los ataques cross script, perdón. Con esto podemos filtrar todos los datos que se envían a través de un formulario en nuestro sitio web. Esto aquí colocarían filtrado en todos los formularios. Es decir, si lo colocamos en True. Ya todos los formularios estarían filtrándose automáticamente con XSS. Pero no es recomendable que se filtren de manera global. Perdón. Porque baja un poquito el rendimiento del framework. Y es mucho mejor hacerlo cada vez que se reciban unos datos en el controlador. Filtrarlos nosotros mismos con el helper de XSS. Además, si están utilizando un editor de texto enriquecido como es el CK Editor. El Global XS Filtering les dará problemas con el mismo. Entonces es mucho mejor dejarlo en False. Para que no nos afecte el rendimiento de nuestro sitio web. Y no nos afecte la compatibilidad con entradas de texto enriquecido. Otra cosa que nos trae Codenator es la CRF Protection. Es decir, protección contra ataques a nuestro sitio web. Esto lo vamos a ver más adelante para configurarlo bien y ver de que se trata. Y también nos dice que si deseamos comprimir la salida. Para esto va a utilizar la librería Gzip. Para comprimir todo el PHP que se va a estar utilizando. Esto por defecto está en False. ¿Por qué? Porque algunos servidores no lo permiten. Pero, si ustedes lo colocan en True. El rendimiento de su CK Editor va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque va a entregar las salidas comprimidas. Y el navegador las va a interpretar de manera más rápida. Solo comprime PHP. No comprime el CSS. No comprime el JavaScript. Ni el HTML. Eso lo deberían hacer ustedes mismos a través del htaccess. Esto solo va a comprimir el PHP que va a ejecutar al servidor. Esto les recomiendo que siempre lo activen en True. Lo coloquen en True, perdón. Si les da problema con su servidor devuélvanlo a False. Pero, por lo general en True les dará un poquito más de rendimiento. Otra cosa. Si ustedes lo escriben en mayúscula o en minúscula funciona perfectamente. Es lo mismo. Pero, en las referencias de estilo que nos presenta CK Editor. La guía de estilos, perdón. Nos indica que True, False y Null en minúsculas está incorrecto y en mayúsculas está correcto. Por eso cada vez que ustedes vean un True o un False en CK Editor lo van a ver en mayúsculas. Esto más que todo por estilo y convenciones de desarrolladores. Otra cosa que nos permite el archivo config es la referencia del tiempo. Si va a ser local, es decir, si va a tomar la hora del servidor o la va a tomar desde GMT. Estos son los dos parámetros que le permite configurar. Otra cosa que me permite es reescribir las etiquetas cortas. ¿Qué es esto? Si ustedes ven, este controlador que tengo aquí, inicia con etiquetas de PHP completas. Pero si yo la coloco en corto, también me va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque Misan está configurado a que funcione tanto con etiquetas largas a con etiquetas cortas. Si a ustedes les gusta trabajar con etiquetas cortas, como es mi caso. Y su servidor no se lo permite. No se lo permite. Por aquí pueden configurarlo. Aquí Codinator las reescriba. Para ver el funcionamiento de esta configuración. Vamos aquí a abrir mi panel de control de SAM. Y voy a buscar el archivo php.ini. Y voy a buscar algo que se llama. Short open tag. Por defecto, SAM lo trae en off. Yo lo configure aún. Si lo dejamos como está por defecto. Vamos a guardar. Detenemos nuestro Apache. Lo reiniciamos. Y yo utilizo las etiquetas de PHP cortas. No me va a funcionar mi Codinator. ¿Por qué? Porque en mi archivo php.ini dice que no utilice etiquetas de PHP cortas. Y yo las estoy utilizando. Al momento de ejecutar mi sitio web, el servidor no va a entender que es lo que yo estoy haciendo. Y si ven, me coloco el código php como texto plano. En SAM es fácil configurarlo. Es decir, en cualquier servidor local. Pero si su servidor de hosting lo trae en off. Deberían ponerse en contacto con su administrador. Para que se los activen on. Pero en el caso que el no quiera hacerlo. Ustedes pueden valerse de esta configuración. Y el rewrite short tags. Colocarlo en true. Ahora. Bueno. Aquí no me funcionó. Pero. Teóricamente. Codinator. Reescribiría cada. Cada. Etiqueta de PHP corta que ustedes tengan. Y la colocaría. De esta manera. De manera interna. Para que el servidor. Lo reconozca. Si ven. Aquí. Aquí les dice. Si su instalación de PHP. No soporta las etiquetas cortas. Codinator. Buscara. Y reescribirá. En el vuelo. Al vuelo. Todas las etiquetas cortas. Y las. Para que sea soportada. En mi caso. No me está funcionando. Pero. Pruébenlo ustedes. Para que vean que. Les funciona. También puede ser algún problema. Con la configuración de SAN. Pero bueno. Por lo general. Todos los navegadores. Todos los servidores. Perdón. De hosting. Y los proveedores de hosting. Tienen esto. En ON. Para evitar problemas. Con los desarrolladores. Detenemos de nuevo el Apache. Y lo reiniciamos. Para que guarden los cambios. Para dejarlo tal y cual. Como lo tenía. Y esto. Lo volvemos a colocar. En false. Por lo general. Es mucho más cómodo. Trabajar con este tipo. De etiquetas cortas. Y lo último. Que nos permite. Configurar. El archivo config. Son las. Proxys. Y nuestro navegador. Es una. Proxys. Reversa. Por aquí. Podemos. Configurarlo. Para que. Pueda conectarse. De manera adecuada. A nuestro sitio web. Y recibir. Todos los header. Del navegador. Ya terminamos. Con el archivo config. Y vamos. Rápidamente. A lo que es. El archivo constante. El archivo constante. Lo que nos permite. Definir. Son contantes. Que van a estar disponible. En cualquiera. En cualquiera. De nuestros archivos. A lo largo. De nuestro. De nuestro sitio web. Por ejemplo. Vamos a definir. Una constante nueva. Colocamos. Define. Los nombres. De la constante. Por convención. Deben ir. En ayúsculas. Por ejemplo. Vamos a colocar. Aquí. Constante. Y colocamos. Esto es. Una. Constante. Ahora. Esta variable. Bueno. No es una variable. Perdón. Esta constante. Estara disponible. En todo. Un mensaje. Y vamos a hacer. Un eco. A dicha variable. Perdón. Constante. Y colocamos. Constante. Si ven. Les saldrá. La predicción. Punta y coma. No debemos. Colocar. Dólar. Delante. Ya que. Estaríamos. Diciendo. Que es una variable. Y no una constante. Actualizamos. Nuestro navegador. Y aquí está. Esto es una constante. Si cambiamos. El valor. Y actualizamos. Ya cambió. Este archivo. Lo que les permite. Si ustedes van a necesitar. Algún valor. A lo largo. De todo su sitio. Voy a configurarlo. De esta manera. Algo que vamos a configurar. Aquí. En el archivo. Constante. Es la base url. Para que. Para que. No tengamos. Que estarla creando. A través. Del archivo. Config. En esta parte. Que está aquí. Para ello. Que vamos a ver. De este código. Que vamos a pegar. Aquí abajo. Que hice esto. Esto. Configura. De manera. Por defecto. La base url. Si ven. Aquí. Está creando. Una. Una constante. Llamada. Base url. Otra llamada. Base url. Pero. Por que. Se hace. De esta manera. Y no. Por el archivo. Config. Para que. Si en algún momento. Cambiamos. De dominio. No tengamos. Que venir. Al archivo. Y modificarlo. Aquí. Si no. Estas. Líneas. Aquí. No será. Necesario. Escribir. La base url. En nuestro archivo. Si no. Que. Automáticamente. Se configurará. Esta constante. Este archivo. De constante. También. Estará. Disponible. En la descarga. Para que lo utilicen. En su sitio web. Este. Es un. Son. Son. Unas. Líneas. Genéricas. Que les van a servir. Para cualquier dominio. Si no. Es un. Localhost. Como en este caso. Y bueno. Mas que todo. Para eso. Es que sirve. El archivo. Constante. Es un archivo. Muy sencillo. Y. Bastante potente. Si se quiere decir. Ya. A este tipo. De configuraciones. Que nos permite hacer. Ahora. Vamos con lo que es. El. Archivo database. El archivo database. Lo que me permite. Es configurar. Mi conexión. A la base de datos. Mi nombre de host. Mi nombre de usuario. Mi password. Mi database. Mi driver. Si voy a usar. My SQL. Postgre. Mi. Prefijo de base de datos. Si voy a tener. Prefijo en la tabla. Si voy a. Usar una conexión. Persistente. Si voy a mostrar. Los errores. De base de datos. Si voy a activar. El cacheo. De la sentencia. Donde voy a guardar. Ese cacheo. Que charset. Voy a utilizar. Para la base de datos. Siempre utilicen. UTF-8. Como se los dije ahora. Que colación. Voy a utilizar. Para la base de datos. Y otra serie. De configuraciones. Que son. Lo que es. Sockpre. Autoinic. Y Striction. Que por lo general. Se dejan. Tal y cual. Como esta. Si quieren profundizar. La documentación. Pequeña documentación. Que tienen aquí arriba. Pero por lo general. Siempre vamos a utilizar. Hostname. Username. Password. Y Database. Y por supuesto. Si no trabajamos. Con MySQL. Si no con otro tipo. Manejador. Modificaremos esto. Que esta aquí. Aquí les dice. Que manejadores. Permite. Hasta el momento. MySQL. MySQLi. Postgres. Odbc. Microsoft SQL. SQLite. Y OC8. El archivo de octaig. Lo que nos permite. Lo que nos tiene guardado. Un arreglo. Son los diferentes octaig. Que existen. Aquí. aquí html1.1, 1 estricto, aquí html1 transicional, html1 frame, html5, html4 estricto, transicional y frame, esto por lo general no se modifica ya que esto es utilizado por el helper html después lo vamos a ver cuando utilicemos el helper html vamos a ver como para que funciona este archivo, el framecharts lo que nos hace sustitución es archivos de caracteres, esto es utilizado por el helper text es decir cuando mandamos a quitar acentos de las palabras por ejemplo si se encuentra una e acentuada la sustituiría por una e común, esto todo lo que nos trae CodeInniter, cuando veamos el helper text veremos como se utiliza en el archivo hooks es donde se puede modificar el comportamiento del core de CodeInniter, mas adelante crearemos un hook para ver como se utiliza y que es lo que hace este archivo, tenemos un archivo migración que lo utiliza la clase migration, lo veremos mas adelante tambien, esto es cuando vamos a hacer migraciones de base de datos, lo podemos hacer de manera muy sencilla con las utilidades que posee CodeInniter, por aqui tenemos el archivo mimes.php que lo que tiene es la lista de todos los mimes types de archivos, por ejemplo si van a usar un archivo excel.xls el mimes sería application excel, applicationmd.ms excel, esto utilizado por el helper file para reconocer que tipo de archivos están subiendo ustedes a su servidor o por el helper ftp, aqui les dice que por el helper ugloa se utiliza este archivo, tambien tenemos el profiler que lo veremos mas adelante que es el perfilamiento de nuestro sitio web y uno de los mas importantes que es el route que es donde, este ya lo vimos un poco en el video tutorial anterior, aqui donde se coloca el controlador por defecto y si tenemos, vamos a sobre escribir el error 404 de CodeInniter, que es este que esta aqui, podemos crear uno personalizado, ya saben que este archivo como lo vamos a utilizar mucho en nuestro desarrollo, lo vamos a ir viendo poco a poco, y el archivo smilays es donde trae una serie de smilays que CodeInniter tiene disponible, estos smilays hay que bajar las imágenes desde la pagina de CodeInniter para que funcionen, por ejemplo aqui esta el smilays, que imagen va a buscar CodeInniter y todo eso, esto mas que todo si queremos colocar en nuestros mensajes, por ejemplo en los comentarios de un articulo que desarrollemos que las personas puedan colocar sus smilays, pues los podremos hacer gracias a una libreria que trae CodeInniter exclusivamente para ello, y estas son las configuraciones de esa libreria, al momento de usarla lo veremos como, que funcionamiento tiene, perdon, y como les dije las imágenes de los smilays hay que bajarlas desde la pagina, no las trae la instalacion de CodeInniter por defecto, y finalmente el ultimo archivo config que tenemos por aqui es el useragent, el useragent lo que nos trae son las plataformas que son reconocidas, los navegadores, los moviles, y los robots, esto que quiere decir, que CodeInniter posee una libreria, o un helper, perdon creo que es un helper, vamos a ver por aqui, por aqui tenemos, no perdon, es una clase, useragent, que nos permite detectar con que navegador esta navegando nuestro visitante, que plataforma esta usando, si es windows, si es linux, si es mac, que navegador esta usando, como se lo dije, opera, chrome, internet explorer, si esta navegando desde un movil, que robot esta accediendo a mi sitio web, todo eso lo podemos utilizar, gracias a la libreria CodeInniter, aqui por lo general yo siempre agrego uno nuevo, lo que es el windows 8, como ven, viene esta windows longhorn que es windows vista, perdon, pero no trae windows 7, ni windows 8, siempre podemos agregarlo de la siguiente manera, colocando estas dos lineas aqui arriba, vamos a formatear un poquito, windows nt 6.2, que es lo mismo que windows 8, windows nt 6.1, que es lo mismo que windows 7, y por lo general windows 6.0, yo le quito el nombre de longhorn y le pongo vista, esto porque, porque puede ser que, como en el caso de mi sitio web, yo necesite mostrarles a los usuarios, desde que navegador esta accediendo, desde que el sistema operativo, vamos a abrir mi sitio web por aqui, mi sitio web local, por ello ven que no es .be, sino .co, como lo muestra aqui, un dominio local, si ven en mi sitebar, yo les muestro las visitas, y les digo su ip, en este caso un ip local, y les digo desde que sistema me estan visitando, en este caso como yo tengo windows 8, me dice que estoy utilizando windows 8, y desde que navegador me estan visitando, en este caso me esta diciendo que estoy utilizando chrome, la version 28.0.1500.95, eso gracias a la libreria de user agent de CodeNighter, y aqui podemos ir expandiendo esta lista, si ustedes ven que faltan sistemas operativos, lo pueden ir agregando, si ven que faltan navegadores, lo pueden agregar, móviles lo pueden agregar, aqui hay unos que estan comentados, lo pueden descomentar, y por supuesto, los crawlers, aunque como desarrollador siempre nos interesa, son los de google bot, el msn bot, y el yahoo, que son los crawlers mas reconocidos, mas significativos e importantes, que quisiéramos todos que nuestro sitio web fueran indexados por ello, y bueno, ya vimos un bosquejo, un pequeño repaso de lo que son todos los archivos de configuración, ustedes pueden ir probando configuraciones, ir leyendo en internet, recuerden que puede ser que a mi se me escape algo, o que algo no lo domine muy bien, o que no les guste a ustedes de la manera que yo lo explique, pueden ir a nuestro amigo google, y ir investigando un poco mas, siempre es bueno no quedarse con una opinión sino buscar varias, pueden irse a internet, y ver que eso significa un autolog, para que sea el foreign chart, todo ello, pueden ir investigando, y es mucho mejor, porque tendrían información de varias fuentes, y así pueden ustedes entender de una manera mucho mas sencilla, y tener mucho mas conocimiento de lo que es la configuración de CodeNighter, yo espero que haya quedado claro todo lo que explique en el video sobre la configuración, y si algo no quedo muy claro, pues que me hagan las preguntas en sus comentarios, y pronto estaré activando en mi sitio web, recuerden que ya les dije que esta en desarrollo, en remodelación, lo que es el formulario de contacto, para que puedan ponerse en contacto conmigo directamente desde mi sitio web, bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido, que se sigan animando, ya he visto varios comentarios en lo que son, en Google Plus, en las comunidades donde he posteado el video, y en mi canal de Youtube hay algunos comentarios también, acerca de mis cursos, y son buenos comentarios, lo que me motiva a seguir adelante, seguir haciendo estos videos, y bueno, espero que vayamos formando una comunidad cada día mas grande, y que compartamos nuestro conocimiento, no solo que yo comparta los míos con ustedes, sino que ustedes compartan los suyos conmigo, pronto bueno, estaré colocando en mi sitio web todos los enlaces a las comunidades que tengo, mas que todo en Google Plus, que es la comunidad mas activa que tengo, como les dije en el video de Youtube, sobre el anterior ya llega que sea a los 500 usuarios, y bueno, que me ayuden haciendo clic en los anuncios de acción que están en el sidebar de mi página web, y descargando los archivos, ya los que los han descargado han visto que, que primero Lin pasa por Linbooks o por AgFly, eso es para generar un poquito de ingreso con las descargas de los archivos que pongo a su disposición, desde mi sitio web me han dicho que hay errores con las descargas, y es cierto, tengo un problema con lo que es las descargas de archivos de mi sitio web, pero mañana al postear este video, intentare solucionarlo para que puedan descargar los videos directamente de mi sitio web, y no tengan que usar ningún, ningún programa como lo que es ActiveCaptcha para bajarlo a todo programación, recuerden que este material que comparto con ustedes es 100% libre, pueden redistribuirlo, pueden subirlos a su sitio web, ponerlos en descarga desde donde ustedes quieran, ya que lo, lo importante de este material que comparto con ustedes es que todos aprendamos, puede ser que yo en las explicaciones tenga algunos errores, o les diga algo que, que a ustedes no les parezca que es así, porque uno es ser humano y uno siempre se equivoca, yo se que en los videos anteriores he tenido alguna falla, pero bueno, espero que ustedes me vayan diciendo cuales son para intentar irlas corrigiendo, bueno, ya se ha hecho un poco largo el video, ya lleva casi 50 minutos, y como siempre se despide de ustedes, mi persona de Borio Linares, desde mi sitio web todoprogramacion.com.be, y nos veremos en el siguiente video tutorial, que espero sea pronto, donde empezaremos ya a hacer algunas conexiones a la base de datos, para que vean de que manera vamos trabajando más profundamente con Kodai Niter, bueno, hasta luego y gracias por escuchar mi trabajo.